Cuando había visto esto, hasta donde llegue el río Ya bajó bastante Ya salió el río Ya salió el río Ya salió el río Se salió el río Doctora, se salió el río Tenemos que salirnos de aquí Porque se está metiendo el agua en los consultorios Los carros ya se atrancaron ahí Y ya salió el río 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 Sí, se me está llevando ¿Vale? ¿Vale? Mira ¿Y la gambilleta blanca? Sí, está claro Imagino que tiene un carro enfrente Mira, está un mano con un camioneta Sí, está yendo ¿No? ¿Ahí no tengo algo? ¿Vale? ¿Ah, hay un cara que aún no? ¿No sabe? ¿Dónde está el éloque? ¿Se mete al coche? ¿No? ¿Qué? ¿Vale? ¿No sabe cómo se puede casar? ¿No sabe cómo se puede casar? ¿No sabe qué es? ¿Eh? Obedo un poco para una una calle Mira la tachoncita No, no puede tomar tú Se queda aquí en el mar Se queda en el canal ¿Y le dices? Porque ya se tapó todo el barandal de hojas Va a valer más Y como está el barandal Y la rama Ya se tapó todo el de aquí Se va al agua Mira la tachoncita ¿Vamos a comer? ¿O qué? ¿Se queda mucho más, güey? Porque ya se tapó todo el balandal de hojas, güey. Sí, güey, va a valer mal, güey. Y la rama, güey. Ya se tapó todo el balandal. Se va al agua. ¿Qué es el cristal? Ya sé, no más. ¡Uuuh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Aquí, grabando el río. Salida. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? No, güey, pero es que no traigo el NorCal, güey. No, güey. Si se sube de aquí, güey. No, pero ya aquí está más bajito. Está más bajito, güey. No, 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 no. No, qué bueno que no nos cajemos. No, 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 no. La primera mano. Markely, Markely. Markely. Markely, Markely. Vamos todos. Vamos a chapter, mamón. Vamos, vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video. ¿No vieron? El usado del taxista que se quiso pasar. Y se pasó, ¿no? No, que se pasó. Lo bueno es que salió. Esto es lo más trágico que he visto. Ya se juntó el río, mira. Se juntaron los ríos. Ahora sí, pues, está altísimo. Se va a reventar el cristal. ¿Y verdad que no va a reventar? Se va a reventar el cristal. No, pero ya está haciendo salida por ahí. Ahora vamos a ver si el problema ya deja que también solo está en el... ¿Aquí va? Pero si alguien me ayuda. ¡Viene chuma! ¡Viva! 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 Este auto todavía tiene el conductor ahí adentro, pero el otro estaba estacionado y ya el agua ya lo volteó. Este no hay nadie, estaba estacionado. Y allá adelante esta otra camineta de raro. ¿Ya la estamos viendo? Sí, ya la estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.